Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Ya llegó, es hora de celebrar, ya llegó, vamos todos a gozar, ya llegó, vamos todos a cantar, ya llegó Ya llegó la navidad, ya llegó, es hora de celebrar, ya llegó, vamos todos a gozar, ya llegó, vamos todos a cantar, ya llegó, ya llegó la navidad ¡A gozarlo mi hermano! Vamos todos a cantarle, y darle gracias a Dios, por todas sus bendiciones, que en este año nos dio Ya llegó el fin de año, que más le puedo pedir, papito, pollito y cerdo, para poder convivir ¡Ya llegó! Es hora de celebrar, ya llegó, vamos todos a gozar, ya llegó, vamos todos a cantar, ya llegó, ya llegó la navidad, ya llegó Es hora de celebrar, ya llegó, vamos todos a gozar, ya llegó, vamos todos a cantar, ya llegó, ya llegó la navidad ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Otoñé! ¡Sable! ¡Con mi hermano, Carlos! ¡Sí, señor! ¡Ajá! Juntos en armonía, le damos gracias a Dios Comiéndome un coctelito, muy rico y con sabor, vamos todos a cantarle, y darle gracias a Dios, por todas sus bendiciones, que en este año nos dio Ya llegó, ya llegó, es hora de celebrar, ya llegó, vamos todos a gozar, ya llegó, vamos todos a cantar, ya llegó, ya llegó la navidad Ya llegó, ya llegó, es hora de celebrar, ya llegó, vamos todos a cantar, ya llegó, ya llegó la navidad Y el mambito ¡Gózate! 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 Hasta Cárdenas Tabasco, para todo el mundo Con los Carlos, en verdad Con sabor Y saludamos a todos los hermanos, este fin de año ¡Gózate! ¡Gózate, hermano! ¡Gózate! 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 Vamos a cantar, ya llegó, ya llegó la Navidad ¡Feliz Navidad!